Noticia de último momento, noticia de último momento Yes ladies, por fin tenemos Here You Are o mejor dicho en español como te encontré legalmente en la página de Webtoon el día de hoy jueves por fin ha tenido el estreno en todo Latinoamérica este increíble magua que es muy romántico, muy cute, muy tierno desde Corea, subtitulado al 100% en español obviamente con una buena traducción porque está hecho por Webtoon así es mi querida Lady, recuerda que tienes que darle todo este apoyo a este manga para que estas plataformas vean que Latinoamérica sí quiere consumir todos estos manguas entonces dale todo su apoyo, va a salir cada jueves así que ya saben, a ponerse a leer y hasta aquí ha llegado esta noticia el día de hoy no olvides darle like, compartir este video y dejarme en la caja de comentarios cuál es tu sentir referente a este increíble estreno de Te Encontré en Webtoon yo soy Koko Ayaoi y espero que te encuentres bien ¡Diane!